Música Hola Locos Bueno, en el vídeo anterior hemos hecho el house tour de esta pedazo de casa ¿Pedazo? ¿Pedazo de casa? Sí, en Gold Coast de Australia que estamos super a gustito en este vídeo vamos a ver a la parte de afuera pues vamos ¡No! ¡Hay el pajarato que nos quita las patatas! en el zoo de Australia en la Australia digo que Sidney había dado el pajaraco que había en el fondo el que robó patatas y saltó la mesa y vino saltó la mesa casi volcó a la Coca-Cola y se comió una patata de mi madre ¡Y es todo feo! ¡No me lo puedo creer! ¡Nos ha robado patatas! ¡Oye! ¡Qué horror! ¡Qué susto! Bueno, entonces tenemos esta parte de aquí fuera donde Daniela está cómodamente despatarrada ¡Eso no quema! ¿Estás despatarradilla? ¿Estás a gustito? Tenemos esto de ratán no es de plástico no es ratán auténtico con una extensión aquí para apoyar las patorras ¡Muslona! ¡Muslona! Mateo está en otra y aquí tenemos esto chulísimo ¿Hugo qué es? ¿Un reloj? ¡Sí! ¡Se dice la hora! ¡Hombre ya! ¿Y qué es eso que hay ahí? ¡Jórala! ¿Qué es? ¡Es! ¡Ay no! ¡Es el juego ese que se ve mucho más feliz! A ver, dos calas ¿Pero de qué son las anillas? ¡Dos! ¿De qué son? ¡De... ¡De cuerda! Y tenemos una mesa redonda super bonita con mateles redondos con mateles muy bonitos mira alguien se va a acetar aquí y se va a clavar con esto un macetero bicicleta y tenemos una cocina fuera una vinoteca es una nevera una conservadora de vino no es para los vinos se llama vinoteca que es una nevera ¿Vale? es... como un tepan como un tepan como un tepan o una plancha mamá aquí la tenemos que usar ¿eh? ¡Boing! y lo mejor de aquí que son las vistas tenemos aquí una piscina y un riachuelo acompañarnos a verlo espera espera ¿qué habéis visto? ay madre no me dan tiempo a hacer nada ¿que se mueve? sí dale ¡ah! ¡Move no! ¡Move no! ¡Move no! no perdemos más peso vale no esto es horrible vale ay si aquí ah mira esto es de mi habitación de mi habitación también tengo una terraza hola y mira la mesa ah mira encajan y la mesa ah que chulo el diseño ¿no? no encajan ah pues esta como medio torcedillo ¿eh? bueno y la piscinita es arena ¿como que es arena? ¿como que es arena? no es que no son de gresite ¿está fría? Tenemos que quitar ahí el aspirador Y ahí tenemos el río Y nuestro propio embarcadero Porque tenemos kayaks que probaremos mañana Ah, es como una playa Anda Es enorme esta playa Tiene su propia playa O sea que tenemos playa privada De un metro, pero bueno Dos metrecitos Mira Yo me quiero coger una cosa Ahora van a ser negras estas, ¿verdad? Ahora mira, mira Tres, dos, uno Qué bonito, ¿eh? Todos los vecinos Parece harina mojada Es que lo es Cada uno con su embarcaderito Ay, mamá Ahora se une aún más Oye Bueno chicos, noto que esta casa os mola, ¿no? Vamos a pasar aquí Quince días estupendos Mira, a mí me gusta esta más A que te caes a la piscina Tiene una amiguita la serpiente Ay, mamá Dame mía, dámela No No, eso duelo un montón Ya, ya Yo me acuerdo de tener una de plástico Y luego le di Snake fight Ah, no Mateo, que eso duele Y ahora el lado izquierdo de la casa El lado El lado Mirad esto con un palé Han hecho esto, ¿eh? A mí me quieren hacer bien Idea para alguien que tenga un palé A mí también Ah, mira Un tendedero bastante grande Que también podemos instalar abajo Donde es la zona nueva Ah, por esto la lavandería sale para que tú puedas colgar la ropa En cada ventana tienen jardineras Esa es la lavandería y sales por la lavandería a colgar la ropa Para extender la ropa Mira, aquí está Aquí está lo que más le gusta a Hugo Oh Y esa es tu terracita Esta es la terraza de mi habitación Qué mona, por Dios Aquí me voy a leer yo mis libros Y tenemos unos kayaks ¿Cuántos hay? Tres, justo Oh Si de modo de hacer eso te vas a empapar Cuando venga papi hacemos Yo la quiero metir en la piscina y me monto No, en la piscina no Pues sí 5 likes y lo metemos en la piscina 5, ¿no? Es que yo no quiero meter Y por aquí conecta con la parte delantera de la casa, ¿no Mate? Bueno locos, esperamos que os haya encantado la parte exterior de la casa Adiós locos Adiós locos Si no habéis visto, chao Si no habéis visto el otro vídeo del house tour, os dejamos el link aquí Y seguramente el siguiente sea usando las piraguas No sabemos lo que vamos a hacer Piraguas? No, bueno, las canoas, perdona O en la piscina 5 likes y las metemos en la piscina Eso, 5 likes Es el lado que necesitamos Ahora vamos a cocinar que tenemos que comer, chicos No, un like y las metemos en la piscina 5 y las metemos en el río 1 y a la piscina Los 3, a la vez 3, 2, 1 Y ya hacemos